Finalizada la temporada 2023 de la Fórmula 1, comenzamos con los tradicionales videos de retropectiva en grande premio en español. Y como no podía ser de otra manera, vamos a comenzar por el equipo netamente dominador del campeonato que acaba de terminar. En este contenido vamos a analizar la performance arrasadora de Red Bull, que incluso llegó a alcanzar marcas históricas. ¡Bienvenidos! Así como alguna vez Michael Schumacher, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton dominaron en la categoría en las últimas décadas, la Fórmula 1 actual tiene un rey que se llama Max Verstappen. Y a la hora de tratar en retropectiva su título de la temporada 2023, el foco no va a estar en el sobreanalizado talento del Narnan Les o en la aprobada contundencia del RB19, ganadores de 19 carreras de las 22 del calendario. Por el contrario, este video apunta a recordar ciertos momentos clave que cimentaron esta campaña de récord de Verstappen. Ya desde los test, las primeras vueltas del año fueron una muestra cabal de que Red Bull puso un auto en pista que mejoró los pocos problemas del RB18. Durante el año pasado, la escudería austríaca había comenzado el año con algunos problemas de fiabilidad, que resultaron en dos abandonos en las tres primeras carreras y también sufrió algunos inusuales problemas de desgaste de neumáticos que conspiraron con el rendimiento del equipo en circuitos como Austria y Brasil. Naturalmente, el primer desafío para el equipo austríaco fue el GP de Bahrein que abrió esta temporada, donde Verstappen venció por una diferencia de 11 segundos sobre Sergio Pérez y de más de 40 segundos sobre Fernando Alonso. Quizás la sorpresa de la temporada en un Aston Martin que había arrancado competitivo y por encima incluso del ritmo que mostraron en el inicio Ferrari y Mercedes. Y si bien en estas escuderías el potencial aún estaba en un mar de incógnitas, el poderío de Red Bull ya quedó plenamente claro a partir de la primera fecha del año. A partir de ahí, se dio la única lucha por el campeonato, que tuvo su cúspide en la cuarta fecha. En el GP de Azerbaiyán, Pérez logró su segunda victoria de la temporada para empatar 2-2 en el duelo frente a Verstappen. No obstante, esa competencia fue un punto de inflexión para el Hernández, en la que aseguró que entendió cómo sacar del mejor provecho la RB19, tanto en instancia de frenado como de tracción e incluso también de gestión de neumáticos. De esta manera, el siguiente GP de Miami se convirtió en una verdadera prueba de fuego. Pérez partía desde la pole y Verstappen desde la novena posición, en una oportunidad de oro para que el mexicano alcanzara la punta del certamen. Sin embargo, Verstappen sacó a relucir un potencial notable, logró superar a su compañero de equipo para ganar la carrera y sumió a Pérez en una espiral descendente. Así, el piloto de Guadalajara pasó a convertirse en una sombra de lo que fue al principio de la temporada, con varias carreras con errores y nivel inconsistente, pero que no le impidieron alzarse con el subcampeonato a fin de año con una cierta comodidad. Verstappen, por el contrario, comenzó en Miami con una seguidilla de 10 victorias consecutivas, en las que sobresalieron sus coronaciones en Bélgica y en sus países vascos natal. Ya en Italia, Ferrari opuso resistencia mediante Carlos Sainz, y para la fecha siguiente, en el GP de Singapur, el español pudo vencer por primera vez en el campeonato con un auto no Red Bull, en un fin de semana que tanto la escudería austríaca como Verstappen estuvieron desconocidos, en parte porque Singapur es el circuito que más le cuesta al Nernandez. Sin embargo, en la carrera siguiente en Japón, Verstappen volvió la victoria y contribuyó a que la escudería lograra el Mundial de Constructores. En Qatar, la fiesta fue completa, luego de que Max lograra consagrarse tricampeón en la carrera sprint del sábado, ante el despiste y abandono de Pérez en otro fin de semana para olvidar del mexicano. El cierre del calendario concluyó con otras 7 victorias al hilo de Verstappen para totalizar 19 conquistas. Así, el piloto del Red Bull número 1 también constituyó la temporada más dominante de la historia, con un 86% de competencias ganadas. En números, Verstappen ganó el campeonato con 575 puntos y 290 más que Pérez, su principal perseguidor. Y entre los equipos, la paliza fue notable, con 860 puntos de Red Bull contra 409 de Mercedes, que quedó como escolta tras una dura batalla frente a Ferrari. Para 2024, con un reglamento idéntico al actual e incluso con las mismas duplas de pilotos en los equipos, parece difícil que Red Bull termine de manera imprevista su era de dominio. Resta ver si Mercedes, Ferrari, Aston Martin o McLaren podrán sorprender y lograr que la F1 2024 sea un campeonato más heterogéneo en su disputa. Y a su vez, que el himno de Países Bajos deje de ser la canción predominante en todos los podios. Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y hazle click a la campanita para no perderte ningún video de grande premio en español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo video. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!